¡Hola chicos! ¿Cómo están? La vez supertodo gamer, estamos una vez más en Dornos Zombies Subirval Y bueno, continuamos con nuestra aventura de ese señor aquí en Dornos Zombies Pues, seguimos con la locura, vamos... ¡Ay su madre! ¿Qué pasó aquí? No me sirve No, no puede ser ¡Pinche! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? La vez supertodo gamer, estamos una vez más en Dornos Zombies Subirval Y bueno, continuamos con nuestra aventura de ese señor aquí en Dornos Zombies Y pues, seguimos, seguimos sumando, seguimos sumando La última vez, estamos por aquí Debe ser en cuenta que agarré hasta aquí, hasta el 25, pues, he hecho todos estos niveles Conseguí 50 más de las partes del plano del casco Conseguí una caja de 3, que ya saben que esta caja contiene 2 armas de estas Y 30 de estos más de 150, recuerden que no tengo el pase, así que los que tienen candado pues no son míos Así que reclamamos recompensa Todo de una vez Listo Entonces, con esta recompensa estaríamos llegando al 33, casi 34 Casi en la mitad de camino estamos, mitad de camino señores Entonces aquí Reclamamos los 150 más los 50 del casco Quedaríamos en 150, me faltarían 50 Y los 30 del goliath Para el goliath, pues, nos faltarían entonces, según lo que dice aquí 110 puntos Estamos bastante cerca Ya por ahí los tienen Vamos entonces a hacernos los diodos ¿Por qué los diodos? Vamos a hacernos los diodos porque ahí vamos a poder sacar unos puntitos bastante importantes Entonces vamos a llevarnos A ver, este bufito no me lo puedo llevar Este tampoco También puedo Carrechera, no me puedo llevar estos Quizás me pueda llevar Daño eléctrico Reducción de daño eléctrico Vida Este Daño blindado, no, ese se activó solo Ese es el daño cuerpo a cuerpo, que no sean jefe No, este no me sirve Este tampoco me sirve Porque yo no voy a usar fusil Pero puedo usar la La velocidad de movimiento Que es importante Por lo menos esta Y esta, ¿no? Listo Y aparte Podemos usar este que está aquí Que es de la pistola Pum Entonces damos fin Comida, pues Me va a faltar un pelo ahí Pero De las cosas nos llevamos La armadura Porque no tengo mucha Ahora nos llevamos esto Por si se me acaba Se pondrá esta automáticamente Creo, ¿no? Y Aluminio Bálsamo dorado Cuastel de calabaza Y maíz Maíz Para que nos dé más daño Así que vámonos Este es un poquito jodido Un poquito jodido Yo siempre he tenido la mala suerte Con este Este jefe Pero bueno Pero no cagarla Vamos para acá Ya tengo las entradas Creo que las tengo Según lo que me dice Esto aquí Según lo que tengo aquí Si tengo entradas En las azules Tengo cinco Así que vamos a entrar de una Hacemos los dios Podemos repetirlo ¿Posible repetirlo? Si Posible repetirlo La vaina es que No se nos complique el guarapo Espero que no Un armador de caballero Negro Es posible que pueda morir Si Es posible Ponemos entonces Una Uno Uno Y uno Listo Comida Entrando Listo Vamos chachos Vamos que si se puede Son mil puntitos Bueno Creo que son 500 Por ronda No me acuerdo muy bien Como se mata este Pero bueno Voy a intentarlo Creo que no me cambie el target Y que todo salga perfecto Que con el internet He vuelto mierda Así que no sé si Si me cague la vaina Un WF por aquí Ahí está el desgraciado Esto es horrible Me está reintando Está más rudo Que lo que pensaba Bueno como que no lo ma Ay Creo que el escopete Era mejor No me pegue esa mierda Porque si no Ahí está el que me jode Que va Este hecho No lo mato yo Es loco Ay Uy Uy Es horrible Este Es que está corriendo Es que está corriendo Como un desgraciado No loco Mierda Uy Es horrible Este Como que nunca lo había matado No me acuerdo Si lo maté Mierda Uy Uy Y este está persiguiendo La vaina Y no está lanzando tiro Que bonito No joda Uy Más difícil Que la mierda Regulamente Maldito Segura Uy 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 Epap, epap, epap Uy Segura Maldito Uy Seguro Perro Dios mío ¿Qué es esto? Esto no hace falta, sí ¿Qué me está matando esa mierda? ¿Porquería esa? Ay, que sin cuchilla Métale Métale, métele Coño, no llega ¿Qué pasa? Joda No se muere Me está bajando la vaina Verga, te chupa toda la mierda No joda Qué horrible Este mundo es asqueroso Yo no sé cómo lo maté Menos mal que puse doble Me puse doble pucher Porque si no Me puse el doble pucher Lo que pasa es que yo también De gafo me pasaba por encima la vaina Y pues Mira, doble pucher Se comió un pucher No, tampoco es que me iba a morir No, tampoco es que me iba a morir Pero para la otra ronda Yo creo que no aguanto esta vaina Lo que yo me tenía que poner a este No, yo creo que no aguanto otra ronda Este de hecho se me muere Es que no entiendo No entiendo por qué No Pero me salieron 12 azules Que me hacían falta No, yo creo que no puedo hacer segundo Porque es que tengo un solo pucher Y se comió uno Entonces voy a quitar Mita camino Me va a reventar Y no tengo la vaina Para quitarme el veneno La vaina es Qué lástima Pensé que podía hacer las dos Me hay que sacrificar Si no pueden No lo hago Si no pueden Ay, no tengo otro pucher aquí Ah, no importa Vámonos entonces A hacernos el Allá arriba El bicho este El de los Del arca Entonces llevamos aquí Creo que pasé nivel No, no pasé nivel No, si pasé Para el 34 Lo que pasé Es que no me lo da la vaina Porque no tiene Porque tengo el candado Pero si me era un tajo Pero aquí Por ejemplo Este Agarramos aquí Y podemos jugárnoslo acá Con 150 Ahora si tengo Para ponerme el punto Que quería Este Mente el 10% La vida Pum 250 puntos ¿Qué te saben? Ahora tendré No sé Vamos a verlo aquí Nos curamos completo Un poquito más de 8000 Está bien Bueno, vamos a prepararnos Entonces para irnos al arca Porque allá Así podemos sacar más puntos Bueno, aquí estamos en la base No, es que fue un peo No tuve internet Eso fue una hija loca Bueno, lo que vamos a hacer Entonces Como vamos a ir Hasta el arca Para seguir haciendo puntos Agarramos este Para que nos dé curación Este por aumentar el daño Este que está aquí Para Que no se me Le haga estinta rápido Este Este me apega De coñazo Cercano Pero no sé No estoy seguro Si se ha activado Pero este Este no es un jefe No, no Este no Esta Daño frío Pero no Este no es blindado Bueno No te sirve No te sirve Dígalo Si, si Uy Aquí hay un problema Yo pego fuego Fuego Bombas Arrojadiza Mmm Me la guardo ¿Qué hago? ¿Qué más me puedo llevar? Ah, me falta el blindado Hay bélico Que está aquí afuera Que creo que debería alcanzarme Quitate Quitate Con ese mierda Agarramos entonces Este Y el de la vida Listo ¿Qué nos falta? Este hecho lo voy a mover para adentro Porque allá afuera No están haciendo una mierda Los necesito rápido Entonces Me da la adilla Que están muy lejos La pagona Que nos puede faltar Mira, este es fino Con esto le podemos sacar la mierda Al demonio ese Del arca Aquí lo vamos a llevar Blindaje ¿Puede ser blindaje? No Este está más muerto Armas Listo Hay una gasolinita Y nos piramos El detalle está que No tengo No tengo internet ya Parece que los videos Llega tarde Entonces coño De repente grabó dos hoy Y los subo uno hoy Y uno por mañana temprano Espero poder hacerlo Vamos para acá Ah, como le estaba Bueno, ahí Vieron que Estoy bastante adelantado No estoy tan atrasadito Sí Mira Estoy aquí Quedé ahí Sé que De la semana Creo que se me activó Ya la otra, ¿no? Sí, como que ya se activó Ah, no, me cae 9000 puntos todavía Estamos bien Eh Ya hay personas por ahí Con El goleado Pero fue porque Se hicieron Me imagino que se hicieron Alguna otra No sé Este Coño ya Que se están matando los gatos Qué fastidio Espero que no haya pasado nada Ah, ya mi mamá está por ahí No es mal Bueno, bajamos aquí Eh Ya Es el último El 18 Este Listo Por ahora el 18 Entonces vamos a agarrar el 18 Porque Ya puedo activar Ojo Ya activé lo que fue Es pasar la siguiente ronda Pero como no lo vamos a hacer todavía Vamos a hacer por otro Otro momento Porque todavía no conozco muy bien Esa zona Y no tengo muchas armas eléctricas Recuerden que estamos Una vez reparando todo De vaina Porque todo quede fino Entonces Vamos a hacer así Vamos así con fuego Una de esta Una de esta Una de esta Esta no me la pones Esta sí Y perro que acá hay gato a mia Si me jode Me pongo esto Vamos a ver Ay coño El aliado Venga no tengo un buen aliado El bazuquero ¿No está por ahí? No tengo buenos aliados Bueno El bazuquero pues Ni modo Sí porque los otros Están en otro lado Sí porque los otros están en otro lado Vamos pues Vamos perros Rapidito que a mí me decían que no Que no se puede Que tal Seguramente Cabeza de mierda Seguramente 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 Te de morir Cabeza de mierda Adiós Rapidito Y hicimos una Bien Ya va Cambio aquí ¿Qué tamaño? Esto Listo Listo Vamos a darle De una Sin perder el tiempo De una De una De una Cambiamos No esta no Esta sí Te quemamos el culo aquí Rapidito Eh Eh No Eh 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 Vamos 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 perro Ahí Eh 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 Se murió Se murió Chao 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 Adiós Perro Listo Vamos para acá Bien 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 Vamos con esta Le damos Siguiente Listo el pollo y la gallina No hay que no me rehenera Bueno Por ahí me dicen que no se rehenera Que su pelota no se rehenera Que tal Eh Mentira Me rehenero Quitatelo el escudo Estás cagado Quítatelo Quitatelo Eso Si me gusta porque este es durísimo Ah No señor Uh 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 Debo un recopetazo Pero Uy 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 Eso Bien 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 Equivando ahí como el propio rey Papá Cambiamos otra vez Y listo Siguiente Regenerando Pam Pam Salito Cambio Le quemamos el culo aquí Eh Fum 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 Ahí si no me estoy rehenerando mucho Porque se me ha colado Corazón de Carnifex Corazóncito Ay Ay Uy Uy Ay 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 No 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 Eh 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 No 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 Eh No 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 Aquí si nos reheneramos un poquito Incluso no necesitaba esto Me hubiese puesto esto y ya está Coño Porque este tipo no estaba armado Que pasa Que pasa Si nos curamos un pelo Vamos otra vez Let's go Vamos a ver Vamos a ver Si maldito Si Si Vale que te estás quemando Dale Eh 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 Seguramente Vamos 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 Quítate el escudo Pues Quítatelo No lees un desmalo Quítatelo Ya te moriste Embrate Mierda Listo 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 Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tenemos más galletitas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ajá Cambiamos Pistola Pam 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 No sé ni cuánto me quedan Rruuuun tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Tres Cuatro Uy Por ahí no pase Por ahí no pase Quítatelo Quítatelo Eso sí Pa Pa Ahí A la velocidad Ahí Me quieren matar, juro Maldito Gracias Adiós Adiós Listo, papus Sencillito Sin rollo Sin rodeo Sin dando mala vida Quedamos Entonces Hicimos aquí Creo que una gran cantidad Creo que incluso subimos un nivel más Casi, weón Bueno, vemos un anuncio Bueno, ahí se pasaron las veintipico de horas que tenía Y vimos un anuncio más Bueno, nada Para hacer Recuerden que vemos que va aquí en el pico del hacha Y pues se adelantó un poquito Es que no pude jugar Porque tampoco tenía la vaina Lo he dicho Pero ya estamos al treinta y cuatro Y solamente faltan treinta De forma Free Y Aquí Coño, no me gasté tanto De hecho No voy a usar más de esta Voy a tratar de usar más las blancas De las pistolas Pues ya sabemos que esta tencera Esta también Así que Nos alcanza a potar ronda Aquí Te sigue dando Puntos Pero como no tengo tarjeta No me gano premio Entonces no me conviene Porque yo quiero agarrar por ejemplo Las Se llama esto Los tickets Aquí está Esto es lo que me interesa más Esto Los cuarenta y cuatro ¿Para qué? Para poder Subir los aliados Recuerden que los aliados Estamos subiendo Un poquito de cada uno Subió un poquito el de la El El sub cero Que es el azul de hielo Subió un poquito el de las Bazuca Quería seguir subiendo el sub cero Que está un poquito Aunque podría subir el de fuego Porque para este Para este Este enemigo Me conviene más El de fuego Así que lo voy a subir también Yo sé que no puedo subir los Todos Y vaina Pero tengo que concentrarme En variar eso Ya es que Los enemigos Presentan Mucho Muchas Diferentes Ay coño Hacen esto Así si pendejo Me puedo meter en la mochila Y darle partir Y ya Creo que así es más rápido Que se me olvida O sea Siempre camino al final Pero se me olvida No sé coño Tanto engorroso Y bueno Que no hice un buen ¿Cómo fue? No hice un buen Un buen Bicho de este ¿Cómo se llama? Diodos Pero Se puede mejorar Estoy tratando de ver Cómo hago Para que el bicho No me joda tanto O sea Tratar de usar No está corriendo tanto Y que el daño Que me Lo que pasa es que Si estás muy cerca del diodo Te revienta demasiado Y ahora Las trampas Están muy Hay que buscarle La vuelta Para evitar Caer en el En las aines corrientes O sea Tratar de no dar la vuelta Por arriba Por la parte superior Sino darle hacia la izquierda Que en esa bajadita No hay tantas trampas Entonces este es el que va a subir Este es el que tenemos aquí ahorita Porque Mira que ahí Me funcionó Claro Funciona Pero No les digo Este coño Hay que buscarle Una aventada Porque tenemos los aliados Pero no tenemos Cómo subirlo Entonces coño Hacerla La carnicería Esta La vaina esta Es bueno Es muy buena ¿Para qué pasó aquí? No puedo comprar más Bueno Nada Igual ya sabemos que tenemos 40 Así que tranquilo Esto se reinicia en 4 ¿Qué? 4 días Esto si está jodido Esto si está jodido Esto no era así No tardaba tantos días Bueno Bueno nada Lo que se puede hacer es Seguir reuniendo Todos estos días Que se pueda Comprar aquí Y comprarle la caja A la de allá Claro Comprar estos Que son 10 Lo que pasa es que No te dan casi A menos que jueguen La zona amarilla O sea Del 21 para allá Te dan de estas ¿Ves? Entonces Digo de este Perdón Atiqueta de arcada De peligro 1 Porque la de peligro 2 No Este es peligro 3 Eh Mira Mira que esta es la de peligro 3 La ocha es más grande Creo que la que La de peligro 3 Te la da el El que parece un Se llama este El boscor Creo que te da el peligro 3 Así que nada Muchachos Espero que les haya gustado Olvidenle en like Suscríbanse Si no se han suscrito Comenten Compartan No fue mucho La rodada Porque recuerden Que el internet Está un poquito jodido Y no me quiero arriesgar Tampoco Pero voy a seguir jugando Aprovechando que Tengo anuncio Y vaina Y bueno Para decir subo hasta el 40 Hoy Que no dudo Pero bueno Nada En el 40 no llego Pero por lo menos Al 37 Será Así que nada Les doy un gran saludazo Pues No olviden comentar Que tal Está la cosa Como y que nivel van Así que nada Les doy un gran saludazo Pues Y hasta luego Pues Les doy un gran saludazo Les doy un gran saludazo